Música Y tan solo quedarme con los buenos repuestos Pero solo el intento me hace decir Por favor, no dejes que no gane el tiempo No quiero perderte, te quiero perderte Y es que no, no es justo no volver a verte No me estés más fuerte, yo quiero quererte Porque el duerme es tenerte y después Perderte para siempre No es que no eres de amor You're listening to my dad, DJ George Flashback Nada es igual, vivo por ti Hacer sentir Si sientes dolor, te pido perdón No es mi intención Quiero ver todo lo que da de mí Con la guerra y la fuerza Solo quiero perderte Pensar una estrella, una estrella perdida Confundida en el cielo Quiero que sepa mi pena, lo que sufra en silencio Solo que vida de ser No importa que esté muy lejos Si tengo yo su brillo En toda la negra noche Si ilumina mi destino Su luz es la voz de un ángel Suspiro planta, vamos allá de mi amor You're listening to my dad, DJ George Flashback El aire huele a perfume No importa que todo lo llena con su inspiración No importa que esté muy lejos Si tengo cerca su brillo No importa la negra noche Si sé que ella es mía en realidad Los caminos se borran con el agua No importa que todo lo llena con su inspiración La forma sabe de paso Qué difícil el tiempo para amar Evándome donde sueño libertad Tengo que callar una vez más You're listening to my dad, DJ George Flashback Un palabra solo donde hablan los demás Me falta y sin embargo Soy solo la mitad del sentimiento Soy capaz de mi destino Soy un punto en el camino Creo que fuiste alguna vez Mírame, siéntame Soy de carne y hueso No soy un reflejo Y no es malo lo que siento Mira, soy cuestión de tiempo Mírame, siéntame Soy de carne y hueso No soy un reflejo No soy un reflejo Oye, soy mi propio pueblo Mira, soy cuestión de tiempo Qué difícil el tiempo para amar Nada es igual Vivo por ti Hacer sentir You're listening to my dad, DJ George Flashback Y siempre solo Y siempre solo Le pido perdón No es mi intención Quiero solo quedarme Con los buenos recuerdos Con los buenos recuerdos Pero solo el invento Me hace decir Por favor No dejes que nos gane el tiempo No quiero perderte Te quiero Y siempre Y es que Lo es justo No volver a verte Lo no es Es más fuerte Y yo quiero Pederte Porque duele Tenerte Y después Perderte Para siempre No importa Que esté Muy lejos Si tengo cerca Tu brillo Me encanta La negra noche Se ilumina Mi soledad Te quiero Si te escuchas Estás escuchando Mi padre DJ George Flashback Me hace Con la negra De un valor De unidad La forma Sabe Del paso Y se deja Tu juventud Contra tu choco Me gusta Que muera Vivo Alcanzar Una estrella Alcanzarla Con una canción Vuela arriba Vuela abajo La distancia La da el amor Y la canción Alcanzar Una estrella Alcanzarla Con una canción Vuela arriba Vuela abajo La distancia La da el amor Una canción Por llegar a escapar El encanto Con un par de locos Por dejar Mirar A matar Nos vamos a encontrar Otra playa Que tenga Palmeras Moviéndose El viento Vamos a lograr Un amor A medida Otra vez Con un par de locos Dimos horas You're listening to my dad DJ George Flashback Con un par de locos Por dejar a formarse A los celos En tu fe Con un par de locos Tu mirada Masía Debo oír Tu forma De amar Siempre a media Siempre loca Siempre a detiento Tenías que acabar Con alguno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!